Con una participación superior a 250 gimnastas, este sábado se desarrolló en la Arena Veracruz el Torneo Talentos de Oro 2019, organizado por el Club de Oro Veracruz Gimnasia Rítmica. El gobernador del estado, Huitláhuac García Jiménez, protagonizó el protocolo inaugural del evento al lado de la titular del Club de Oro, Claudia Lisset Torres. En este certamen de talentos participaron gimnastas de todo el estado, de municipios tales como Cozamaluapan, San Andrés, Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Orizaba. Giovanni Morón, RTV, Más Deportes.